Vuelve Rafael Santandreu con No hagas montañas de granos de arena y todos son granos de arena. Un manual de terapia cognitiva para reeducar la mente para la felicidad. Una nueva manera de ver la vida y el mundo que sólo funcionará si te aplicas al máximo en conseguir esa reeducación. La buena noticia, asegura Rafael, es que la fortaleza mental se puede aprender. Eso sí, hay que trabajar todos los días. No hagas montañas de granos de arena cuenta con cuatro ejes. El método para reeducar la mente, la felicidad con uno mismo, la vida con los demás y el punto final, que no es otro que la muerte. Rafael Santandreu, buenas tardes. Bienvenido a Radio Nacional. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Fenomenal. Bueno, nos alegra mucho tenerte aquí otra vez y después de mucho tiempo estudiándola, ¿qué es eso que llamamos mente? ¿Qué poder tiene? ¿Cómo podemos dominarla, Rafael? Bueno, tiene un poder brutal, porque fíjate, la mente en realidad es la creadora de todo lo que percibimos, pero a unos extremos que no nos damos cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, en el libro explico el fenómeno este del sol, que es muy curioso, ¿no? Todos hemos visto un atardecer, un sol enorme, anaranjado, bellísimo, pero esa misma mañana el sol era muy pequeñito en lo alto del cielo. Nosotros pensamos que ese cambio de tamaño es porque el sol, por la noche, por la tarde, está más cerca en su órbita, está más cerca de la Tierra y por eso lo vemos más grande. Bueno, pues la respuesta, queridos amigos, es que no. El sol, por la tarde y por la mañana, era de igual tamaño. ¿Y cómo es que lo veíamos tan diferente? Es un efecto, es un efecto óptico, una alucinación visual que efectúa nuestra mente, nuestro cerebro, porque simplemente el sol, por la tarde, lo compara con otros objetos, como, por ejemplo, el mismo horizonte, árboles, montañitas, y le pone un tamaño. Y en lo alto del cielo, como estaba sin objetos al lado, le pone otro tamaño, generalmente más pequeño. Pero, en realidad, el sol no tiene ni ese tamaño que tú ves por la mañana, ni el que ves por la tarde. ¿Qué tamaño tiene? No lo sé. Tiene un tamaño indeterminado. No existe una realidad determinada que nosotros podamos determinar y aprender. Se lo inventa todo la mente. Es brutal. Hasta todo lo que vemos, todo lo que tocamos. No somos conscientes de esto. Entonces, claro, la mente tiene un poder increíble para hacernos mega felices, vivir en éxtasis, con una serie de sensaciones maravillosas, que ríete de cualquier droga. Nuestra mente puede hacer lo que le dé la gana. También lo contrario. Puede provocar ansiedad, depresión, todo tipo de infiernos. Entonces, se trata de saber controlarla y producirte las emociones que más nos interesan. Rafael, en el libro hay dos palabras que leemos muy a menudo, que son felicidad y amor. Sin esas dos palabras, ¿es imposible tener una buena mente? ¿Una mente sana? ¿Una mente en buen funcionamiento? Totalmente, 100%. Porque nosotros somos unos animales que tienden increíblemente a la felicidad, como todos los seres humanos. Nosotros somos como perros que sacas a la playa, que están exultantes. Nosotros somos así también, de manera natural. Pero nuestras funciones son, así como un perro, pues lo que hace es jugar, también ser muy afectuoso, cazar, y eso le pone a tope. A nosotros una de esas actividades fundamentales es amar a los demás y amar lo que tenemos entre manos, ¿no? Y jugar también. Entonces, es indisoluble. O amas y juegas o nunca serás feliz. La vida es un compendio de amor y juego, quizás de aprendizaje y descubrimiento, pero poco más. Bueno, en el libro nos recuerdas algunos de los grandes temas que ya has analizado en tus textos anteriores. La psicología cognitiva no es repetirse a uno mismo que todo va bien, hay que argumentar y debatir de forma inteligente y hay que debatir con uno mismo. ¿Cómo se hace esto, Rafael? Pues, sí, bueno, yo tengo mucha práctica. Voy a intentar explicaros cómo es. A ver, tienes que convencerte a ti mismo de cosas. Te voy a poner un ejemplo, a ver si lo consigo. Yo, por ejemplo, me he convencido a mí mismo que la belleza física me importó un carajo, ¿no? Y alguien se puede preguntar, Rafael, ¿por qué has hecho esto? Hombre, porque me va súper bien, porque entonces ya no tengo ningún complejo. Si yo voy por la calle y alguien me dice, Rafael, ¿pero qué feo que eres? Yo me descojono porque digo, no lo sé si soy feo, pero ¿a ti te importa? Porque a mí me importa cero. Entonces, claro, no tengo complejos. Es guay, ¿no? Y estoy enamorado de mí mismo. Me veo guapísimo. Me da igual la belleza física. Yo me veo guapo por dentro y es lo que cuenta. Vale. Entonces, ¿cómo me he convencido? Pues con toda una serie de argumentos, ¿no? He cogido muchas tardes de mi vida y he razonado y me he dicho, a ver, Rafael, ¿tú conoces gente muy fea y muy feliz? A ver, dime casos. Por ejemplo, Woody Allen. Sí, sí, además con un trabajo maravilloso. Santiago Segura. Ostras, sí, 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 sí. Y Gandhi, que al cual igual, al cual yo admiro increíblemente y era una persona con una plenitud increíble. Y así voy mencionando. Vale, y eran feos. Perfecto. Ahora, guapos. Pues esta modelo. Y entonces cojo como gente que era muy guapa y era muy desgraciada. Incluso se suicidó. Marilyn Monroe, tal, tal. Y digo, ¿ves? ¿Será que la belleza no da la felicidad? Claro, está claro. Entonces, fíjate cómo me voy convenciendo. Entonces, por otro lado, otro argumento. ¿Qué es lo que realmente da felicidad si no es la belleza? El amor. Lo que decíamos, el amor a la vida, el amor a lo que tengo entre manos, a mi trabajo, a la naturaleza, al deporte. ¡Guau! Eso sí que da la felicidad porque hace que estés un fire todo el tiempo. Vale, pues eso es lo único que me interesa. Entonces, fíjate, ahora lo he estado haciendo. Estoy argumentando, estoy convenciéndome con pruebas, con argumentos. Y entonces, al final, llego a la conclusión. Hostia, lo tengo súper claro. Que le den a la belleza física. Yo paso de eso. ¡Guau! Entonces he llegado a esa profundidad en el cual estoy muy convencido de un concepto y me llevo todos los beneficios de esa convicción. ¡Gracias!